Y cuando estás en plena pandemia Después que trabajas Tienes que hacer un juicio Y formar cola, salir a manifestarte Que te devuelvan las platas de la AFP Y no te dan tu propio dinero Que te den las platas de la ONP El trabajador totalmente maltratado Por eso vamos a convocar a los trabajadores del país Para que se geste un nuevo sistema nacional de pensiones Y que sean los propios trabajadores Que se encuentran con administrar Esta es su propia pensión